¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también mencionar que habrá Libertadores, Beto, y es un partido que podría ser histórico incluso para el fútbol mexicano. ¿Cuál? El hecho de que el Cholos vaya a Brasil. Bueno, mi querido Pablito, pues sí puede ser muy interesante. Yo dudo mucho que ahora Cholos pueda derrotar al Corinthians allá. Lleva tres victorias, el equipo está muy tranquilito. Le falta solamente un juego para calificar y ese lo puedo estar buscando precisamente ya aquí en casa contra el San José, si mal no recuerdo. Pero bueno, pues al final de cuentas Cholos está haciendo una muy buena copa y ojalá que siga creciendo. Muy bien, también saludamos a Ingrid Martínez, quien nos estará platicando todo lo relacionado con las redes sociales, lo que comentan los protagonistas precisamente en Twitter. Claro que sí, pues los protagonistas son la gente y lo que se está publicando. Muchísimas noticias, más adelante se las tengo todas. Muy bien, Ingrid, por supuesto estaremos pendientes y nos vamos de inmediato con la pregunta del día. Muy bien, precisamente para que participe con nosotros, dos treinta y dos ochenta cero cero, la cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes. Y les pregunto también a mis compañeros, el cambio de director técnico en el conjunto, en el Club San Luis, ¿es el último clavo en el ataúd para este equipo o es un rayo de esperanza para tratar de recomponer el camino? Caray, pues yo creo que se han tomado muchas decisiones muy malas en un periodo de tiempo muy corto. Pocas veces había visto a un equipo no estar en crisis. Eso yo creo que sucede con un equipo que está destinado a pelear por los últimos lugares. La crisis es parte de cualquier equipo de fútbol en menor o mayor medida. Pero tantas decisiones erróneas en tan poco tiempo, no recuerdo haberlo visto jamás. Me parece que el San Luis apuesta por un proyecto al que no lo avala después, porque Fentanes se va muy rápido. Con ese equipo no puedes aspirar a demasiado, así que lo lógico es pensar que el proyecto era mediano o largo plazo. Llega Carlos María Morales, ¿quién sabe para qué? No entendí ya para qué. Tres partidos, tres derrotas y se va. Queda otro interino. Parece que lo único que quieren es que acabe el campeonato para que ya quede Sergio Bueno, que dicho sea de paso, pues tampoco es ninguna garantía. A mí me parece que muchas decisiones mal tomadas en este equipo. Yo pienso que en estos momentos lo que está viviendo el conjunto de fútbol San Luis no es otra cosa más que una mala planeación desde un principio. Es decir, debes de estar en la tesitura clara, precisa, de que San Luis podía meterse en problemas en cualquier momento, porque no eran muchos los puntos de ventaja sobre los demás equipos. Y este era el torneo que más debías de cuidar. Este precisamente, el de evitarte, meterte en problemas. Los números se pierden muy fácil, las ventajas. Eso fue lo que le pasó. Recordemos que el Puebla incluso llegó a perder ventaja, una ventaja con Monarcas Morelia, de cerca de 25 puntos en un mismo torneo, y descendió el equipo. Entonces, los puntos se pierden muy fáciles. Creo que el equipo de San Luis va a pagar muy, muy caras las indecisiones o la falta de previsión en cuanto a la dirección técnica. Sí, ahí está hecho un manual de cómo no se deben hacer las cosas y de cómo se conduce un equipo al precipicio con malas y malas decisiones. Nos vamos con la nota del día. Muy bien, esta noche el Puebla de la Franja estará enfrentando al conjunto de Pachuca, precisamente allá en la Bella Irosa, en lo relacionado a los cuartos de final. Un solo duelo que definirá al siguiente, al único al que pase, a la siguiente ronda, y ver qué esperar de este partido, Miguel Ángel. Siete de la noche, Pachuca contra Puebla. Está muy interesante, muy bueno. Para mí es la llave más interesante, no porque se trate del Puebla, que es el equipo que seguimos aquí, pero sí me parece que futbolísticamente es incluso el encuentro más parejo, aunque ayer hay quien dice que el Cruz Azul-Jaguárez fue muy parejo. A mí me parece que fue una batalla parejera de aburrición de partido, de mala calidad. El juego de América lo estaba entregando el Piojo Herrera sobre el final del partido, y la verdad se salvaron con los penales. Entonces, el Atlas sí lo veo muy superior al Atlante, y el juego de Puebla-Pachuca sí ve una paridad de fuerzas muy interesante que se inclina al Pachuca por dos factores. Uno que definitivamente tiene buenos jugadores, vemos los resultados del día de ayer, tiene mejores jugadores y que van a jugar como locales. Pero veo una serie muy, muy pareja, muy disputada, muy, muy peleada. Yo también creo que en este partido, si algo puede salvar al conjunto del Puebla, es una jetatura, algo que no lo ves, pero que históricamente ahí están los resultados que normalmente luego se han dado entre estos equipos, y que Puebla logra tener cierta paternidad sobre Pachuca, allá y acá. En general, no en lo particular últimamente, pero sí en lo general. Sin embargo, si hoy Puebla sale con un equipo más titular de lo que se ha venido utilizando, pudiera llegar a tener alguna oportunidad frente al conjunto de Pachuca. Ahora, la cuestión es, ¿será esto realmente tan importante o estarás buscando más también el partido del próximo sábado, que es el que te da tres puntos? Sí, sí, esto es muy interesante porque lamentablemente, a mí no me agrada la situación de que se juntaran los dos partidos, de que coincidieran los dos partidos, por las armas que puedes utilizar, por las variantes que puede ejecutar Manuel Apuente, y también del otro lado Gabriel Caballero, pero insisto, quizá Pachuca tiene más plantel, tiene más jugadores de calidad para pensar en utilizar a unos en este partido de hoy y a otros en el juego del fin de semana. Yo creo que si hay que darle prioridad, definitivamente la prioridad es para el juego del fin de semana, pero Puebla sí le está dando mucha seriedad a la Copa, sí quieren hacer algo importante en la Copa, porque eso se notó desde la fase de grupos. Entonces, a mí me parece que se va a ir con un plantel muy parecido a lo que vimos el domingo, Manuel Apuente esta noche. Contra Pumas, ¿no? Contra Pumas. El juego contra Pumas casi prácticamente, ¿tú estarías pensando en un plantel titular? Yo creo que sí, yo creo que sí, aunque también me parece muy interesante y clara la postura que pone Beto en la mesa, o sea, tampoco puedes sacar todas tus armas en un juego que no tiene tanta importancia como lo tiene el del fin de semana. Habrá que ver, yo sí creo que Manuel Apuente maneja mucho el aspecto mental, psicológico, motivacional y sabe que ganarle a Pachuca o eliminar al Pachuca de la Copa puede ser un factor más importante para el fin de semana volver a hacerlo que el cuidar jugadores. Bueno, parece que a Pumas le funcionó de alguna forma mental o anímicamente, ¿no? Parece que no, pero al jugador le... El haberle metido tres goles a Puebla, finalmente te permite jugarle quizás hasta de tú a tú en la liga, ¿no? Pasa mucho por lo mental, pasa mucho por la estrategia sin duda alguna, va a ser un partido muy interesante siete de la noche, Tribuna Deportes le mantendrá informado a través de las diferentes plataformas www.periodicodigital.mx-deportes y nuestra cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes. Regresamos, es muy breve la pausa, volvemos. Tres. 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 No, pero no. ¡Muchas gracias!